Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío Que soy como el lobo que caza y se va Uh, lobo domesticado Un loco enamorado, siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado, tu mascota fiel Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Uh, lobo domesticado Un lobo enamorado, siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu lobo enamorado, tu mascota fiel Uh, lobo domesticado Tu lobo enamorado, tu lobo enamorado Siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu lobo enamorado, tu mascota fiel Tu lobo enamorado, tu mascota fiel Tu lobo enamorado, tu mascota fiel